Hola Befis, bienvenidos a un nuevo video de los Brando Brothers El día de hoy vamos a hacer adivina el personaje con la boca llena Que consiste en que nosotros tenemos Uvas Uvas verdes Y papelitos Con frases de personajes Pueden ser personajes, películas o bandas Befis, primero vamos a sacar un papelito Que vamos a hacer el pie de papel o tijera Para ver quién va primero Tú vas primero Me tocó esta Me da mucho miedo Espera, no te has ido entendiendo Métete unas chiquitas Abre un ratito Esta chiquita ya Espera Así te siguen entendiendo Es hasta que no te puede entender Ya no cabe Vea, ponte una aquí Y ahora sí te cabe No, no cantes Describe, describe Es un barco Te entiendo perfectamente Ya sé que es titanic Se tiene que meter unas uvas Se tiene que meter unas uvas Pero no es un pelito no canciones Pero no canciones malas ¿Eh? ¿Eh? Es un jugador muy famoso Es un jugador muy famoso Es un jugador muy famoso Ajá Pero es eso No, dile lento ¿Por qué? Qué asco Dime el nombre Dime el nombre ¿Qué? Es un jugador de fútbol Es un jugador de fútbol Cristiano Ronaldo ¿Sí? Ajá 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 ¿Qué? Ajá 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 no... el bebé ya eso es vienes no lo hace el bebé se me cae ¿qué? ¿qué? eso es sangre no te voy a tocar jugar. Así sigue, síguele. Marlen, no me digas que le cayó las cosas igual es que no me las va a comer. No puedo, no puedo. Ay no, eres Spider-Man. Eres Spider-Man, es que no sé que te entiendo nada. No me pentes una historia. Descríbelo físicamente. ¿Es un personaje? ¿Una banda? ¿Jugador? ¿Un mensaje? No. ¿Qué? Es una película. ¿Qué pasa en la película? No estás diciendo ninguna palabra. Es una película que tiene una escuela. No. ¿Sale una escuela? Es esta en una escuela. Es una serie. Es una serie. De ablero. No. Bueno, a ver, a ver, a ver. Esa es cool, ¿eh? Gifted. Sí. Gran serie. Bueno, gente, esto ha sido todo por el video de hoy. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Ayko, yo bajo Bruno en Instagram. Erick, yo bajo Bruno en Instagram. Bruno Brothers, yo bajo Oficial. Y nos encuentran en Like y Musical.ly como P. Bruno Brothers. Oigan, por cierto, este reto lo ganó Erick porque efectivamente yo no pude con... Me dio mucho asco. Ajá, me dio mucho asco tener cosas en la boca. Mucho tiempo. Mucho. Pero sí, también sigan a Los Beffys en el canal. Suscríbanse y pícanle a la campanita para que cuando subamos video les avisen. Y siguen al Señor de los Beffys como arroba el Señor de los Beffys. Y nos vemos en el próximo.